En el CEDIF Tlaxcala, contamos con un nuevo refugio para mujeres víctimas de violencia junto con sus hijas e hijos. Y con ayuda de personal especializado, tienen la oportunidad de transformar la adversidad en fortaleza para salir adelante. Sigamos juntos, transformando vidas y escribiendo una nueva historia de bienestar para todas las mujeres de Tlaxcala. Segundo informe de actividades. DIV Tlaxcala. Transformamos vidas. ¡Gracias!